¡Soy Amanda Ramos! Según cifras oficiales, en México cada día son asesinadas 10 mujeres y 7 de cada 10 hemos vivido violencia al menos una vez en nuestra vida. En lo que va del año, en Veracruz, la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres está por encima de la media nacional. Hasta abril, hay registrados 29 feminicidios y 420 delitos contra la libertad y la seguridad sexual que afectan principalmente a mujeres y niñas. En los dos primeros meses de confinamiento, aumentó 78% la atención en refugios para mujeres violentadas con respecto a 2019. Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora. Durante la contingencia, en nuestra región han sido asesinadas 20 mujeres. Con todo, las autoridades del país se niegan a reconocer y atender de manera suficiente esta pandemia. Emplean discursos que romantizan a la familia e implementen campañas sin perspectiva de género, lo que contribuye a normalizar la violencia de género y nos pone en mayor riesgo. En este escenario, las mujeres y colectivas impulsamos campañas de acopio en solidaridad con mujeres embarazadas y madres. Utilizamos espacios públicos y redes sociales para denunciar la gravedad del problema, para solidarizarnos con las víctimas y exigir que las autoridades del Estado cumplan con sus obligaciones de prevenir y hacer justicia. Asimismo, tejemos redes de apoyo entre nosotras con asociaciones civiles como Cali Luz Marina, Cihuatláctoli y Col Olem, para fortalecernos y acompañar a mujeres que viven violencia. En este tiempo, también hemos escuchado las experiencias de lucha de mujeres en otros rincones de México y el mundo, las cuales admiramos y de las cuales aprendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!